Radeon este es el weekly bueno el weekly no se cuando eh oh ahhh asi como en future funk uy mira rosa ahi tantito no puede ser bueno no se como dice tampoco la otra parte asi de nueva pero bueno ay me tenia que dejar caer hombre uy el wafer el wafer uff ay tenia que darle a la orbe hombre ja tenia que darle antes no uy me falta subir tantito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!